Este vehículo fue recuperado durante el fin de semana en el kilómetro 35 en Guaycara de Golfito. El automotor presentaba un reporte por robo en Panamá y a la hora de la intervención circulaba sin placas en territorio costarricense. El Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas fue vital para descubrir el robo. Los sujetos solo presentaron un supuesto permiso especial de circulación que se conoce como AGV. Las autoridades costarricenses destacaron que la excelente relación de cooperación entre autoridades ticas y panameñas es lo que permite darle un golpe a la delincuencia internacional. Los oficiales fronterizos procedieron a revisar el automotor, que estaba sin placas y donde viajaban tres costarricenses. Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, el conductor le mostró a los oficiales fronterizos el documento AGV, el cual es una copia de un supuesto original y una carta de una venta de vehículos a nombre de una supuesta agencia comercializadora de automóviles. De inmediato, los oficiales de la región Brunca se comunicaron con sus colegas del Centro de Cooperación Policial Binacional de Paso Canoas. Ahí fue donde las autoridades panameñas informaron que el vehículo tenía vigente una orden de captura pendiente por haber sido robado. Tras solicitar la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, el encargado de turno ordenó el decomiso del carro y ponerlo a disposición del organismo de investigación judicial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!